Empleados y voluntarios de la Biblioteca Nacional de El Salvador continúan secando los periódicos afectados por las inundaciones que ocurrieron a finales de abril. Existe el riesgo que los ejemplares contraigan hongos por la humidad y sean dañados permanentemente. Debido a esto, el director de la biblioteca ha pedido papel absorbente y alcohol 90 para lograr la tarea. Esto causa que el Ministerio de Cultura no cuenta con los fondos necesarios para el gasto de los materiales. La biblioteca permanecerá cerrada 15 días más debido al mantenimiento. A través de Twitter, la biblioteca ha publicado que serán necesarios dos años para que los documentos estén libres de hongos. Informo para la prensa gráfica punto com, Víctor Sea.